¿Te has preguntado por qué aparecen tantas veces esos cero decibeles en nuestra consola, procesadores, programas de edición y otros equipos? Simple, porque cero decibeles es el nivel óptimo o ideal donde todos los equipos funcionan mejor. Si pasamos los cero decibeles, estamos camino a la saturación. Cuando decimos saturación, no es solamente audio distorsionado, también puede implicar un daño en el equipo. En este video tutorial conoceremos cómo ajustar nuestra señal de entrada hasta la salida máster en la consola. Es recomendable ajustar todos los canales de la consola. Hoy usaremos un micrófono conectado en la entrada XLR Canon. En el canal que desees ajustar, asegúrate que el fader esté abajo o cerrado. Presiona el botón Solo o PFL. PFL en inglés significa escuchar antes del fader. Verifica que el botón Mode se encuentre en la opción PFL. Ajusta el fader máster o Main Mix a cero decibeles. Habla en el micrófono con la misma intensidad que realizarás tu programa. Verifica que en el debímetro marque cero dB. Si no fuera así, puedes ajustar el nivel de entrada con el botón Gain o Ganancia hasta llegar a cero decibeles. Una vez ajustado el canal, subes su fader o deslizador a cero decibeles. Y notarás que el nivel de audio en el debímetro de la salida máster también llega a cero decibeles. Te recomendamos realizar este ajuste en el canal del micrófono que usarás antes de iniciar tu programa, ya que el anterior locutor pudo haber modificado la ganancia.